El audio de la novena de ficción es hasta que haya un blum, 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 divertido. Se titula Perezcan. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, perezcan las dos manos de Abul Ahad, perezca él mismo. De nada le ha servido su riqueza y lo que ha adquirido será tostado en un fuego llameante y su mujer acarreará la leña, teniendo en el cuello una cuerda de fibras. El Corán Perezcan. El cielo había amanecido cubierto, oscuro. El jeque Akbar desayunaba mirando desde su ventanuco la vida que la calle iba recobrando después del descanso mortecino al que la noche invitaba día tras día. Una bataola de calor golpeó su tez, como si un mal augurio se tratara. Pasó su mano derecha por la frente, los ojos, se miró la palma y exclamó estas cenizas de dónde vendrán. Se levantó y fue al baño. Incendió la luz y un estruendo nacido de la misma revolución hizo temblar su casa, fundiendo todas las luces, rompiendo varias ventanas y ensordeciendo al jeque por completo. Se agachó, refugiándose bajo la pila. Los ojos abiertos, expectantes y con un frío, el oro de muerte que se apoderó de su cuerpo y que le impedía moverse, empezó a rezar. Los gritos se sucedían como puñales lejanos, gemidos de sangre, voces palpitando, un último escupitajo de vida que les acababa de robar la serena, en forma de bomba. De repente, las sirenas sonaron tapando el dolor de los gritos, sellando el silencio de los muertos. Voces y más voces, sempiternas voces que llamaban a la tranquilidad y al orden, voces de sirenas que iban y venían, agoreros de futuros lisiados, tuyidos o muertos que nunca tuvieron la oportunidad de hablar o defenderse. Y la policía, la policía y el ejército, sus furgonetas tomando las calles, separando a la gente, deteniendo sospechosos, empujando inocentes y serios, sí, siempre serios y altaneros. ¿Pero qué había ocurrido? Se preguntaba el jeque Akbar mientras repasaba todas esas imágenes que no veía, pero que se imaginaba a través del ruido. De repente, la puerta de su casa se quebró con un gruñido de insatisfacción e importunio. Cinco militares irrumpieron en la casa del jeque, metralleta en mano, gritando como locos. Uno de ellos vio al jeque protegiéndose bajo la pila, con la ventana del baño abierta, y sospechó, como no. Enseguida sospechó de él y le propinó una patada en la boca, sin decir nada. El jeque callaba mientras lo arrastraban como un perro, a empujones, entre culatazos e insultos, con la mirada del lobo clavada sobre su hombro, con el ladrido del perro rabioso que, por no saber hablar, muerde. Y lo tuvieron en un camión destino a la comisaría. A la vuelta a su casa, dos días más tarde, y dando gracias por haberse encontrado con su amigo Fatik, el sargento de policía, recordaba todo lo ocurrido. Los hermanos de la pureza habían colocado un artefacto en uno de los coches aparcados en la calle. Alguien les había avisado que el Ministerio del Interior, junto a su esposa, iba a seguir ese trayecto aquella mañana. La bomba explotó justo cuando él entraba en el baño, acabando con la vida del ministro, su mujer, el chofer, y dos ancianas que andaban recogidas hacia su casa. Su amigo Fatik estuvo cerca suyo todo el tiempo que permaneció en la comisaría, tanto en el interrogatorio como encarcerado. Al salir, le contó que la policía sospechaba de un chico joven, posiblemente el mismo que asesinó a Walid, el hijo del vendedor de té. Sabían, y esto sí que era información secreta, que entre los altos cargos del ejército había terroristas infiltrados o agentes que pasaban información. Todavía no tenían pistas que confirmaran la veracidad de esta sospecha, pero algunos detalles particulares habían puesto en alerta a las fuerzas de seguridad. Mientras repasaba toda esta esperpéntica situación en la que se había visto envuelto, abstraído como estaba ante la infidelidad del destino que hoy te cobija y mañana te lleva al destierro, su pensamiento se trasladó hacia Hussaini. La puerta de la casa se abrió. El jeque no había tenido tiempo de arreglarla. Lo primero era reponerse del susto y las lesiones causadas por los golpes de la policía. Luego, ya tendría tiempo de adecentar su cubil. La sombra larga de un niño apareció en frente suya. El trasluz le impedía reconocerlo y preguntó ¿Quién es? Soy yo, Jeque Akbar. Hussaini. Hussaini, hijo, ¿qué haces aquí? Pasa, pasa, acércate. El niño inquieto, asustado en el estado que presentaba la casa, dio dos pasos hacia adelante y miró al jeque. Este, al ver la expresión de asombra del niño, le repuso No te asustes, no tiene importancia, son solo unos golpes tontos. Venga, vamos, acércate, no temas. El niño dio un paso más hacia adelante y corría hacia el jeque Akbar abrazándolo y besándole en la mejilla. Una lágrima le corría por el ojo derecho. ¿Cómo? No es posible. Mi amigo, el mil ojos, aventurero empedernido y seguidor de pistas, está llorando. Ven aquí, pequeño gran hombre, le dijo el jeque abrazándolo contra su pecho y sentándolo en sus rodillas. El niño le miraba la cara con sus ojos abiertos, grandes como soles. Le miraba los moretones y las vendas que cubrían su cabeza y se preguntaba ¿Quién le habrá hecho esto a mi amigo? El jeque Akbar enjugó sus ojos con un pañuelo y le dijo Husaini, querido amigo, escucha con atención mis palabras. El niño asintió con la cabeza y se predispuso a escuchar. Husaini, el dolor no puede ser manantial de ira. La venganza es hija del deshonor y del soberbio de apetito fácil. La verdad está en el perdón, en el hijo que perdona al asesino de su padre, en el hermano que perdona al que injuria y ofende a su hermana, en el hombre que olvida a su injusto juez. Nunca conviertas tu alma en amasijo de ardores indeseables y respeta siempre desde el amor. El mal no es aconsejable incluso en los momentos de más odio, incluso en esos momentos en los que uno cree que la voz de Dios grita asesino, asesino, incluso en esos momentos te digo Husaini, cálmate, enfría tu corazón y aparca tu dolor desde el olvido del malhechor desde el perdón y la gracia de Dios es desde donde se puede construir un mundo de respeto. Pero estate atento porque las palabras que te digo no son fáciles de ser entendidas. Aquí donde tú y yo compartimos casa, aquí cada uno mira al semejante para catalogar su clase social, su postura imperiosa o sencilla, su poder o su miseria. Aquí donde tú y yo vivimos, las palabras que te acabo de regalar no tienen cabida. Así, será conveniente ser dueño de la prudencia y la astucia, aunque aquí donde, aunque es aquí donde corres el peligro más grave, pues nunca encontrarás en esta postura ni el ardor del valiente ni el frío del hipócrita. Esta prudencia de la que te hablo no es hija de la templanza como has podido suponer, no es hija de la moderación, de la sobriedad y la continencia, no querido Husaini, es hija de la decrepitud del espíritu, de la insensatez del padre protector que engaña al hijo con falsas vanidades, con las buenas amistades, con las buenas escuelas, con la ironía del hombre luciferino. Así que, ¿dónde estamos, querido amigo? Si nos es imposible mantenernos serenos ante el dolor que nos inflige la injusticia, si somos incapaces de apartar de nuestros ojos la ley de Talión, si por otra parte lo que nos domina es la pederastia del espíritu humano, esa lengua viperina que injuria al noble corazón inundándolo de prudencia y eficacia, ¿qué podemos hacer? ¿Tiene respuesta, Husaini? Sí, contestó el niño. Podemos irnos a vivir lejos, donde nadie nos oiga, donde nadie nos vea, donde el alimento crezca solo, donde yo pueda hablar en voz alta de lo que vea sin que nadie me pegue, sin que nadie me diga que me calle. Sí, Jecaqbar, podemos escaparnos de aquí a un sitio donde pueda contarte todo lo que veo, donde pueda reír en la escuela, sin que el maestro me azote porque le molesta mi risa, donde pueda correr cuando yo quiera, sin que mi madre me llame la atención, donde pueda gritar sin que la gente se gire, donde pueda hablar con los animales, donde los animales estén en libertad, donde pueda leer lo que quiera sin pensar si es decente o indecente. Sí, Jecaqbar, podemos irnos allí donde todo eso ocurre, pero Husaini, ¿dónde está ese lugar del que hablas? Aquí, Jeque, contestó el niño señalándole la cabeza y el corazón al mismo tiempo. Está aquí, señor, en la cabeza y en el corazón. Es un camino que une estas dos torres que ahora sostengo. Es un camino que parece corto visto desde ahí, desde lejos, pero es un camino infinito si consigues verlo desde cerca, si consigues sumergirte en él. Yo aquí encuentro todo y a todos, nada se me niega, todos mis deseos se cumplen, a veces vuelo, otras soy un sultán, otras hablo con el profeta, otras soy una niña, otras surco los mares desnudo sobre un gran barco que yo gobierno. ¿Y sabes una cosa? Hekakbar nunca me hacen daño, nunca molesto a nadie, nunca me dicen nada, siempre estoy alegre, siempre me enamoro de alguna princesa bella. Ah, y cuando no consigo algo aquí fuera, cuando vuelvo a casa, lo busco aquí dentro y nunca falla. Aquí, en este camino tan corto y tan largo a la vez, aquí tengo mi tesoro, Hekakbar. Limán Faflur Ramam aceptó la invitación que el nuevo ministro de interior le había cursado para departir juntos sobre algunos temas de interés general. Como no se conocían, y el ministro quería romper esa barrera de la ingravidez que le impedía hacerse una idea de la personalidad de Limán, decidió que el encuentro se celebrara en su residencia privada. A las seis de la tarde, un coche oficial recogió a Limán y lo trasladó a la residencia del ministro. La conversación transcurrida por los canales que Limán esperaba fue la siguiente. Imán Ramán, sí, asintió este. Desearía que vuestra colaboración conmigo fuese igual de fluida que con el anterior ministro. Sabe que su ayuda ha sido vital, de vital importancia a la hora de detener a los terroristas de los hermanos de la pureza y nada me agradaría más que a los pocos días de estrenarme en el cargo mis agentes dieran un golpe mortal a esos hijos de perra. ¿Podría usted, Limán, regalarle al Estado egipcio alguna gracia divina? Señor ministro, sepa que mi colaboración con el gobierno siempre ha sido desinteresada y que en la medida de lo posible he colaborado fielmente puesto pues de texto y de desprecio a esos hijos de Satán. La última información que le puedo facilitar es que el asesino del ministro y su mujer al igual que de Walid se llama Macram y es hijo de un coronel del ejército. Su padre desconoce que su hijo es un terrorista con tu Macip protervo. Por otra parte y esto sí que le interesará estuve reunido con el jeque Malik y me aseguró que una ola de atentados va a sembrar el pánico entre los gobernantes. Si usted lo desea dijo el macilento Limán con una sonrisa procaz que rebosaba de su boca podíamos preparar la captura de este terrorista tan buscado por la policía. Limán Ramán que astucia la suya sería un golpe de gracia perfecto para mi carrera política. Usted irá entonces. En dos semanas a partir de hoy el jeque Malik acudirá a una visita nocturna a mi casa. Será entonces cuando aquí acaba el capítulo 14 entramos en el capítulo 15 titulado Aparición del Ifrit quien mata voluntariamente a un creyente tendrá por recompensa el infierno eternamente permanecerá en él enfádese Dios contra él y maldígale prepárele un enorme tormento El Corán Las mujeres 95 barra 93 El cementerio estaba tomado por un abanico de quejas y odios. Los cipreses inclinados hacia adelante como si quisieran proteger al difunto lanzaban salvas de honor. La tristeza la ira y el dolor eran los únicos seres vivientes que permanecían en pie frente a la tumba del niño. Un silencio poderoso partido por algún que otro gemido de amargura ensombrecía aún más aquel nuboso día. Los muertos hablaban los vivos callaban al ver el camino que ya había tomado aquel gracil niño que había sido la alegría del jeque el que estaba el que asustaba a todos con sus cuentos e historias el niño del color el niño de los mil ojos el niño de la mano en el corazón y la frente. El niño volador había muerto tras dos días desaparecido tras dos días de eterna desesperanza tras dos días de ilusión una voz ingle de atonía miedosa y asesina se había apoderado del corazón de su madre Fatuma del corazón de su padre Hassan el niño había aparecido degollado envuelto entre dos sábanas grandes en un basurero los vecinos de Fatuma y Hassan no daban crédito a lo que la gente contaba han asesinado a Husaini han asesinado a Husaini decían la ceremonia acabó y los padres se dirigieron a su casa seguidos por la familia y el jeque Akbar que acompañaba a Hassan al llegar a la casa las mujeres se retiraron al salón allí los lloros de la madre se hacían imposibles de soportar las puertas lloraban las paredes ardían los corazones eran llamas del infierno llagas que nunca se cerrarían pozos de angustia y temblor el sol se había apagado para Fatuma la noche era dueña de su casa los hombres separados de sus mujeres se habían apoderado de una sala vacía del segundo piso allí sentados sobre bancos y puffs cruzaban miradas en un ritual de venganza que no llamaba a la acción física sino a la potencia mental mucho más cruel y poderosa Hassan y el jeque Akbar se quedaron solos se miraron con lágrimas en los ojos el jeque fue el primero en hablar Hassan mi aviso no valió de nada estos hijos de perra renegados del islam esos infieles hijos de la ira y la injusticia no se apiadaron de un alma joven de un niño alegre Hassan sabes que siempre he sido hombre de reflexión hombre frío pero hoy no puedo esto no puede quedar así tu hijo lo vio todo me advirtió acerca del imán y de Macram el hijo del militar pero no ¿cómo iba yo a creerle? tan solo una advertencia una pequeña precaución sobre su silencio pero ¿quién podría imaginar esto? estamos rodeados de hienas Akbar las ratas inmundas que comen basuras que nunca se le indigestan entre los vecinos que hoy lloraban Akbar y eso te lo aseguro con mi vida había alguna gente de los hermanos de la pureza seguro que algunos de esos desgraciados por una puta migaja de pan habrán sido capaces de vender a mi hijo Dios es misericordioso y justo Dios acabe con ellos y corte sus cabezas de mono para que sirvan de pasto a los gusanos Dios inunde sus casas de interminables agonías de desesperanza y desdén Dios apague la luz que les ilumina no puedo Akbar no puedo soportar esto dijo gritando mi cabeza se parte se rompe y solo veo a mi hijo en manos de esos cabrones cortándole el cuello y sangrando no puedo la respuesta será severa y justa si es que la justicia de Dios existe en este perdido país insalá dijo el jeque Akbar ese mismo día pero por la tarde el imán fazlurraman había congregado a sus fieles para la oración la situación del pueblo era patente ante el asesinato del niño noticia que había recorrido todo el país como si de un huracán se tratase se esperaba un discurso acalorado clamor de justicia que sirviese así lo pensó el imán para lanzar a las gentes contra los terroristas de manera que cuando se arrestara al jeque en Mali que en los próximos días la voz mayoritaria de la pena de muerte fuese un eco que retumbase por todo el Nilo la tristeza se ha apoderado de vuestros corazones comenzó diciendo el imán fazlurraman y la traición y el deshonor han reinado en este injusto mundo por unos días el maldito ha acampado en vuestra tierra para sembrar los campos con sangre joven para segar la vida del inocente con el hacha del salvaje pero Dios es grande y dice quien mata voluntariamente a un creyente tendrá que recompensar tendrá por recompensa el infierno eternamente permanecerá en él enfádese Dios contra él y maldígale prepárale un enorme tormento y el castigo caerá sobre él como un rayo como un trueno que abrirá la tierra en dos para tragárselo porque la muerte es ley cuando la causa es justa pero hay de aquel que traspasa el umbral de lo justo para pisar las tierras del maldito para que él no habrá misericordia ni descanso sino rencor y penas la humillación será soberbia pues ha incumplido la ley del profeta no pongas mala cara a los hombres no andes con petulancia por la tierra Dios no ama ningún presuntuoso engreído modera tu paso baja tu voz la más desagradable de las voces es la voz del asno y los asesinos han rebuznado con arrogancia hijos petulantes del desheredado desheredado y no tendrán casa que los cobije ni país que los alimente ellos serán almas castigadas por el dolor el calor y la dureza del desierto ellos sufrirán la justicia divina la mano de Dios no temblará porque el ciego y el vidente no se equiparan tampoco las tinieblas y la luz la frescura de la sombra y el bochorno no se equiparan los vivos y los muertos hijos del libro escuchad lo que os digo no se puede servir a dos amos el camino verdadero es uno y vosotros habéis elegido bien pero esos apóstatas esos malditos andan por un camino de sombras que les conduce al palacio de los sin perdón allí donde las llagas supuran sin parar donde los perros ladran eternamente donde el fuego nunca se apaga ellos serán llamados a partir de hoy los oscuros el jeque akbar y el padre de husaini hasán no quisieron acercarse a la mezquita azul a escuchar al imán ramán cuando las gentes volvían de la oración hasán pudo oír una voz que traspasaba las paredes y decía sí sí es cierto ese imán tiene carácter y sabiduría es justo y además está con el pueblo con nosotros dios le ilumine por muchos años al oír estas palabras hasán giró la cabeza miró la habitación de su hijo muerto y golpeando la pared como si era un martillo se tratara dijo dios dios el imán la justicia al infierno todos el día apagó las velas el imán fazlú ramán se encontraba de nuevo sentado ante el espejo de su cama palpándose todo lo que podía orgulloso de sí lleno de su facundia en un soliloquio al que ya estaba acostumbrado y se decía qué honor qué presteza en la dialéctica en la retórica qué viveza y profundidad en la palabra sí soy capaz capaz de todo porque mi patria es el islam pero mi religión es el cristianismo el catolicismo ay si este negro pueblo supiera de mí de esta sombra en la que me he convertido capaz de penetrar en cada casa capaz de sentenciar al más inocente capaz de recibir al más vil cochino y convertirlo en mi gran amigo me he convertido en el gran espía ay si supieran todos esos reverendísimos cardenales ver lo que puedo hacer tengo al islam metido en una funda negra que puedo azotar vaciar abrir cerrar o quemar jamás pensaría mis hermanos en cristo que algo así fuera posible cuánto hubiesen pagado qué precio tan alto el papado no eso no me interesa algo más pero lo desconocen incluso ese senecto que ejerce de representante de cristo en egipto imbécil no sabe nada pero dios sí que sabe y sabe porque no existe y esa es la mejor sabiduría de todos y quien sabe esto se proclama dios así que hoy aquí en la tierra hay muchos dioses el único problema tiene nombre de remordimiento pero una vez superado y adulterado con algo de moral de escuela creerse dios es cosa que no se alarga en el tiempo ser dios al contrario de creerse es algo más complejo para ser dios hay que dominar la fe o mejor hay que representar la fe es decir hay que ser la imagen excelsa de esa fe el intermediario entre lo escrito que será sagrado y dios que es divino pero cuando ocurre un caso como este y el imán se apunta en el pecho con el dedo y dice dios es doblemente poderoso pues en ningún momento se puede pensar que hay un dios de todo y sin nada viviendo con sencillez aquí sentado sobre mi cama ahora soy dueño de dos mundos el problema es que nadie lo sabe y sin reconocimiento no hay poder pero y esto sí que es cierto se decía el imán el silencio es eficacia y coacción es respuesta sin responder estar pero no estar bueno sandeces sí seguiré en silencio sembrando y recogiendo una misión especial diseñada por mí personaje que transgrede las leyes físicas a fin de cuentas que es la iglesia católica sino silencio aunque muchos digan que el silencio es la más cruel de las mentiras aunque algunos digan que el callar contribuye a sembrar el error por el camino que conduce al conocimiento de la verdad y que no es acaso la elección del pontífice un ejercicio de silencio secretismo lo llaman unos espera de la epifanía dicen los más inocentes en el que el gobierno de una parte del mundo decide quién es el hombre más inmaculado divinizándolo para representar a dios en la tierra y claro si alguno no guarda silencio ya se sabe una mañana llega el forense a su oposento y dice exitus mortus est así hablaba el imán fazlurraman cuando una voz impertinente le espetó hijo de la mentira y de la farsa ¿de qué hablas? perro judío genio o demonio ifrit alma errante y dolor del justo ¿qué haces aquí de nuevo? es que no podré descansar de ti de tu fatua presencia de tus palabras poderosas habla hijo de perra hablar quisiera para sentenciarte a muerte pero hoy es mi último día aquí a tu lado observándote hoy es día de gloria para mí abandono este lugar febril donde el injusto vive y vuelve a vivir donde letanías de barrabases se hacen cargo de las exégesis humanas recibiendo albórbolas en su gloria siendo seguidos por infinitas huestes de enajenados mentales que por no pasar hambre son capaces de ajusticiar a sus hijos a sus hermanos y vengo con la bondad en mi pecho a avisarte de nuevo ¿a avisarme de qué gentil genio? ¿recuerdas mis últimas palabras? aquellas que pronuncié junto antes del abandono del Vaticano sí creo que sí ¿acaso va a ser esto otra nueva amenaza? ¿Moro? ¿Il Moro? no querido amigo es ayuda gratuita la que vengo a prestarte y tú ya veo bueno a lo que vamos alma ingrata entonces recuerdas mis palabras ¿no? sí sí las recuerdo las recuerdo contestó el imán con la soberbia cabalgando sobre su verbo entonces ya te imaginarás de lo que vengo a avisarte ¿no? pues no tú dirás nada digo de la correcta postura que has de adoptar ¿se te despierta la memoria? de cómo actúes en esta nueva empresa religiosa se derivarán nuevos castigos o nuevas glorias así que ya sabes cardenal cardenal velum tu verdadero nombre la guerra es tu sangre así ya recuerdo ¿y qué quieres que te diga? ¿acaso me tomas por imbécil? ¿hipócrita? ¿acaso piensas que no oigo tus palabras vigilo tus actos escucho los tormentos de los que atormentas? ¿acaso crees que no tengo ojos? ¿has roto la ley? ¿has quebrantado el santo espíritu? ¿has mentido? ¿has servido a dos amos? ¿has asesinado de nuevo? ¿has sido infiel? ¿has engañado y te has erigido en castigador de los musulmanes? ¿en hijo predilecto de la falsa iglesia? ¿has errado? te lo advertí desde el principio de cómo actúes se derivarán nuevos castigos o nuevas glorias ¿recuerdas? ¿y con qué me sorprendes? me sorprendes con faltas a la ley con la herejía con la trampa sí quizá puse demasiadas esperanzas en ti cuando te vi superar con facilidad la prueba pero fui muy ingenuo e inocente cómo va un antiguo hombre de la iglesia más oscura cómo va un hijo de la casta Meretrix hombre leído e instruido en todas las mentiras dominador de la farsa y la burla preboste de la hipocresía y decano del pecado cómo digo va un hombre así a aprender el verdadero sentido de otra fe cómo va un hombre así a estar dispuesto a levantarse contra la rapiña del hombre que se lleva a cabo en algunos de estos países no tú no puedes hacer eso traicionarías tus creencias traicionarías a tus maestros traicionarías a tu iglesia traicionarías a tu naturaleza vil y cochina tú estarás como no cerca del poder lejos de la miseria o en una combinación que te permita como es el caso que nos ocupa privilegiarte del poder del que gobierna y del poder del que debe gobernar pero no tú todavía vas más allá y preparas una combinación de taumaturgia escatología fe, dinero y poder y llevas tu maldad hasta el extremo de convertirte en el verdugo del islam el ejecutor de almas impuras Dios se apiede de ti el cristianismo el catolicismo y el musulmán calla calla hijo arrepiento ya no hay quien te escuche tú que naciste producto de un desliz amoroso impuro deseo púbico vienes a sermonearme a mí al cardenal Pax et Bellum al imán fazlú ramán acaso no sabes ante quien estás hijo estás ante el último hombre arrodíllate si es que eres hijo de Dios imán cardenal escucha mis últimas palabras el filo del verdugo pende sobre tu cabeza has traicionado a tus amigos los hermanos de la pureza has elegido la parte cruel has beneficiado al gobierno has engañado a los infieles no has sido capaz de separar las aguas corruptas por debajo para dejar pasar el villorrio del amor pues son pocos los verdaderos y así no habrá salvación para ti bueno siempre hay puertas que abrir abrir un portazo en toda la jeta es lo que te un portazo en toda la jeta es lo que te tenía que haber dado cuando apareciste por primera vez ante mí no deseas conocer repuso Inmoro di contestó el imán te conviene declararte a favor de alguno de los dos grupos o bien favor del gobierno o bien favor de los hermanos de la pureza te convertirás en un perseguido posiblemente morirás pero si hay alguna vía de escape a tu segura muerte esa pasa por decantarte por una de las dos partes después Dios dirá otra vez con tus tretas como pretendes que yo el mayor artífice de la negociación el que se intercala entre el bien y el mal para hacerse con un sitio entre el ruido me plegue a este anhelo tuyo tan cristiano por otra parte no me es posible y si los hermanos musulmanes se hacen con el poder que haría yo si me hubiese entregado a las sucias manos del gobierno y si el actual gobierno sigue gobernando te imaginas querido Moro que sería de mí en manos de esos anacoretas de la revolución de la tradición no mi estimado compañero yo seguiré ejerciendo de lo que sé es decir del poder bien atendida será tu elección no me cabe la menor duda así que sirva de despedida esta última obra mía que mi alma ya reclama su descanso despojada de alapos del pasado que el dios cristiano se ha piado de ti que el dios musulmán perdone tus injurias que el abernum sea tan solo sitio de paso que el hijo de dios te hable que el último profeta se digne mirarte que lucifer abandone tu casa dios así lo quiera y aquí acabamos el capítulo 14 y 15 y nos preparamos para los dos siguientes 16 y 17 el título del capítulo 16 es el de sed monas abyectas un abrazo seguimos hasta mañana 16 y 17 20 21 21 22 22 23 23